de la semana 22 de septiembre que también le damos la bienvenida al otoño al sistema frontal primero de la temporada y a las lluvias muy fuertes al descenso en las temperaturas como ya le comentaba un cielo mayormente nublado es lo que va a estar predominando 24 grados centígrados a las 3 de la tarde ya a las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura 16 17 grados centígrados y también como le comentaba en el bloque anterior extreme precauciones a la hora de salir de casa tome su distancia cargue con su paraguas y también con algún suéter ligero porque se viene el descenso en la temperatura marcado en el transcurso de esta noche que así va a continuar para el día de mañana jueves amaneciendo con temperatura fresca entre los 17 a los 18 grados centígrados la diferencia es que el pronóstico de precipitación baja la temperatura por la tarde alcanzando 28 grados centígrados un cielo completamente despejado para el día viernes arrancamos el fin de semana con algo de nubosidad presente la temperatura por la tarde de 28 la mínima igual sigue fresca 17 grados centígrados ya para el día sábado y para el día domingo se pueden hacer presentes lluvias ocasionales en el transcurso de esta jornada las temperaturas por la tarde ya otra vez empiezan a ascender 29 31 grados centígrados como máxima la mínima entre los 18 a los 20 grados centígrados también le comento las temperaturas condiciones para el territorio nacional para Tijuana un cielo despejado la temperatura por la tarde alcanzando ya los 32 grados centígrados la mínima de 19 grados para Chihuahua y para Mazatlán un cielo parcialmente nublado las temperaturas por la tarde de 27 a 33 grados la mínima bastante fresca para Chihuahua 15 grados centígrados 25 para Mazatlán para Guadalajara también el ambiente muy fresco en el transcurso de esta noche de 14 grados centígrados aunque por la tarde nuevamente continúan las altas temperaturas acercándose casi a los 30 grados centígrados Chihuahua ocasionales para Torreón la máxima de 28 mínima de 15 grados centígrados para el territorio tejano también hay inestabilidad en el ambiente estamos viendo cómo va a bajar la temperatura para Macalén 17 grados centígrados para El Paso un cielo parcialmente nublado 15 con 29 grados para Reynosa también un cielo parcialmente nublado no se descarta el pronóstico de la temperatura por la tarde de 36 mínima de 24 grados centígrados para Celaya nuevamente baja mucho la temperatura 12 a 13 grados centígrados aunque por la tarde nuevamente asciende hasta llegar a 26 grados para Acapulco 31 con 24 y para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana con el frente frío número uno de la temporada también ingresa la onda tropical número 32 un canal de baja presión una vaguada que esto mismo está ocasionando algo de inestabilidad en el ambiente también pronóstico de precipitación muy elevado lluvias intensas acompañado posiblemente con caída de granizo las rachas de viento superiores a los 50 60 kilómetros por hora y las temperaturas por la tarde superando los 30 grados centígrados hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo cuídese mucho lo veo el día de mañana que dicen muy fácil Música 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 Música